11 de la mañana, 30 minutos. Aquí estamos en el sexto bloque de Buenos Días, Buenos Aires. Aquellos que se quieran comunicar, Whatsapp, 221-675-4444 o en Twitter, arroba-buenos-dias-vea-baco-oca. Somos como una bata gigante, bajo que veo. El traje, la pincha que metió el doctor D'Alessandro hoy, señoras y señores. ¿Todo bien, doctor? Todo muy bien, buenos días, Juan. Muy contento, cada vez más gente. Te digo que yo que estoy a la mañana a veces en AM y en, ¿cómo se llama el de Doman? Nosotros mismos. Somos nosotros. Suerte que tenemos a alguien de espectáculo. Bueno, te digo, ya hay más gente en escena que en cualquiera de esos dos programas. Porque somos una familia con el corazón grande y con la casa grande. Que no terminemos, ¿no? Como la gente de Doman, que uno a uno se fueron. A mí no renunció ninguno todavía. No, no, bueno, ¿pero qué se les fue? ¿El Corvillot? ¿El qué? ¿El Iné? ¿El Iné? ¿El Iné? El Corvillot, bueno, del Iné que yo viví todo el proceso. Yo estaba, tomé una foto, lo puse en Twitter. Cuando llega Doman, sale de la casa de El Iné. Afortunadamente, viste que la casa de El Iné que está en conflicto judicial. Un día entras ahí y quedás para siempre preso, porque ahí se pelea. Y los herederos... A ella no se la llevan igual. No, a ella no. Ella no. Pero estaba ese día y vino Doman, yo estaba en una confitería que hay cerca, en la esquina, frente a TC, muy conocida. Y llegó Doman y me dice, pero está en la computadora que tengo que mandar un tuit. Y mandó un tuit diciendo, ya está todo bien con Yené. A la semana se fue a la mierda. Se fue. O sea, pero dijo, estaba todo perfecto. Y después lo de Corvillot me extraña porque cuando se hizo el divorcio, yo fui a firmar el divorcio, yo fui a la casa de Doman a firmar el divorcio por Evelyn. Sí. Claro. Doman estaba enfermito, pobre. Como en la culebrilla, con el cuello, con todas las oportunidades. No, no fue la culebrilla, era gripe. Ah, la gripe, dame. Y nos invitó, estaba el abogado Ben Carvalier, el abogado real, que es el abogado de Doman, y yo del otro lado. Y mañana que llegó, éramos los abogados ahora más, Evelyn no fue. Porque no soportaba verlo a Doman, en ese momento estaba enfurecido. Y entonces era gracioso porque Doman alquilaba y Evelyn ya como lo había echado de la casa. Y el pobre Doman estaba deambulando y había alquilado ahí una casa chiquitita, con una piletita, él salía haciendo cough, cough con la piletita. Y empiezan a tocar timbre. Bueno, primero, lo más divertido es que nos invita a tomar algo, vamos a la heladera. Sí. Y cuando abrimos la heladera, lo único que había era comida de Cormillot. O sea, le pagó mal a Cormillot, efectivamente, porque lo terminó echando. Y parece que le hubiera llevado a dar pavada, como que lo habían llevado para una cosa y terminó. Cormillot mide solo, es como D'Alessandro, mide, mide, mide. Es como Isaurralde, ¿no? Isaurralde mide solo, sí, también mide solo. Ahora entra el bailando Isaurralde, lo anuncié ayer en Mendita. ¿Va bailando? En lugar de Iripino. Sí. No, porque Iripino se fue enojadísimo. Armó show. Iripino es él. Se enojó. No tenía cámara. Armó show. Iripino se enojó a nunca. No lo reconoció tanto. No, se no. Hizo show. Hizo show porque, bueno, está en Mendita siendo de coach de los... Sí, se los ve ahí en Estado. Así es. Bueno, ahí en Mendita tenemos al gurú de los políticos. Al nuevo gurú de los políticos. Yo no sabía. Beto Casela. ¿Qué hace? Página completa. ¿Por qué es el gurú de los políticos Beto Casela? Los políticos lo consultan. Empecé yo, modestamente. Sí. Pero claro, después... ¿Vos empezaste como el gurú? No, yo lo empecé a consultar. Ah, está bien. Yo lo empecé a consultar y empecé a subir. Y yo aprendió, dije, ah, de Alessandro, bye. Pero en ese momento no era para tapa de Clarín. Pero después aparecieron todos. Él va desde, bueno, Macri, Scioli, Randazzo. Todos han hablado con él. Que hoy salió el vocero Randazzo y dijo no. Belén se llama, ¿no? Claro. Dijo no, no, no. Dijo. La realidad es que, a ver, me imagino que no querrán decirlo. No, pero lo que creo que Belén dijo es que no va a la Casa Rosada. Ajá, claro. La cosa es así. Belén dijo, que es el vocero de Randazzo, que no iba a la Casa Rosada. Beto no pisa en la Casa Rosada. Para hablar con Beto lo tenés que ir a esperar. Digo, ahora ya digo esto y se levantó a la radio. Él tiene una oficina en el Elevar. El Elevar es un bar que hay enfrente de la radio. Sí, en Vierte y Nicaragua. Y él, claro, en Vierte y Nicaragua. Y él tiene arriba la oficina. Es una especie de balconcito donde él va. Imposible que él vaya a la Casa de Nicaragua. Hay un solo político de los grandes que fue a la Casa, que lo invitó y comió en familia con él. Para allá es conturno, es una cuestión de que se junta gente, una especie de gurú. Pero ¿qué es lo que lo consultan? Claro. Y le preguntan, primero le preguntan, ¿cómo hiciste para convertir a D'Alessandro en una figura tan torrería? Claro. ¿Y cómo lograste que D'Alessandro vaya? La pregunta es por qué también. ¿Cómo va a QM de Alessandro? Una figura tan importante. Es otra de las preguntas. La segunda pregunta. No, la realidad es que la pregunta... Beto tiene algo... Yo estoy al lado de él. Yo aprendo mucho del contacto con la gente, de lo que él ve. Es más, muchas veces estando en Bendita lo veo al lado y veo para el lado que él arranca y yo trato de arrancar para el otro lado porque me parece una locura, me estrello. Me estrelle el otro día con la nata, defendí a la nata en el tema de Florencia de la B, me estrelle. Defendí a Cavallo por los huevazos, me estrelle. Vos también defendés a la nata, es complicado. Bueno, yo fui compañero de facultad de la nata, yo soy amigo personal. ¿En serio? Amigo personal, viste que suena. Amigo personal. La definición, no sé, pero está muy de moda. Está de moda y está claro. Soy amigo de la nata, soy amigo de Vigniaki, soy amigo de Mercedes Ninsi, de varios ahí. Falta José en Periodismo para Todos. Bueno, pero que defendiste a la nata por lo que dijo... No, no es que lo defendía, lo que dije es que lo mataban a la nata, es decir, se exageraba, se sobreactúa. Digamos, el tema de Florencia de la B, por supuesto que hoy acaba de salir una sentencia, primicia para el QM, va a estar mañana en los diarios, un travesti llamado Joana. Pasa un tipo por constitución, lo levanta al travesti, según él era adicto a la cocaína, se lo lleva a la casa, consume cocaína, aparentemente le puso un revólver, lo amenazó, el travesti desnudo, se tiró por el balcón al mejor estilo de Alejandra Pradón, lo rescata a la policía, le hacen la causa, cuando llega el momento del juicio oral, que fue hoy, Joana no estaba, porque obviamente en el documento decía Roberto Paredes, no digo el nombre, no me acuerdo, pero era un nombre, resultado como era, la denunciante era Joana, y el tipo era Roberto Paredes, afuera el cocainómano, que seguía diciendo, yo soy... Claro, pero no es el caso de Florencia de la B, que tiene documento... No, no es el caso, pero lo que la data dijo, es que este tipo de problemas se generan permanente, es más, al principio, por ejemplo, se ven muy pocos divorcios de parejas, de casamientos gays, ¿por qué? Porque el código al principio no lo habilitaba, el código civil hubo que reformarlo, el código hablaba del divorcio entre hombre y mujer, no hablaba del divorcio, o sea, te casabas y quedabas preso para siempre, te casabas en un matrimonio igualitario, y no había disposición para ser... Lo que pasa es que más allá de las leyes, me parece que a todos nos pasa, que en la calle, mucha gente sigue diciendo, no, bueno, pero si naciste tipo, sos tipo, es como que todavía causa un rechazo eso, no digo que sea de mi parte, todo lo contrario, porque yo digo que si hay una ley que dice, vos podés ser mujer, y te anotás con nombre de mujer, sos mujer, punto. Ahora, eso que dijo la Nata, yo lo noto, hay mucha gente que pasa lo mismo, no sé qué les parece a ustedes. Incluso cuando fue hace ya 20 días, que se agregaron los 54 géneros a Facebook, como anecdótico a la red social, que uno puede elegir y personalizar el perfil, por ahí Gastón está más ducho. Hay una cuestión, una carga peyorativa y negativa, y lo puedo nombrar porque eres valioso, decir puto, puta, y que esto no tenga esa carga negativa, sin embargo, venimos con todo un badaje cultural, que eso se usa como insulto, que no es que porque uno lo puede elegir, en una ventana de Facebook, esa carga no la vamos a tener a la hora de nominar. El tema ahí era defender a la Nata, con lo que significa defender a la Nata, más allá de lo que diga la Nata. Y bueno, porque, bueno, vos viste cómo es esto, hoy también uno se, la sociedad nos va corriendo hacia la derecha, esto es una realidad, lo dije el otro día en un reportaje, y ser anti-K, hoy es cool en los medios, todo el mundo de hecho quiere, ha habido un giro hacia la derecha, este gobierno, se lo dijimos el otro día, el gobierno de centro izquierda está pariendo candidatos de derecha, no es casual que en la sala de parto Cristina haya parido ya cinco candidatos de centro derecha, y cuando esperaban el sexto, y venía un Uribarri, aparezca un Bernie matando a palo paraguayo, es raro, pero es así, y esto, y se ve ahora con Ivo Cusarida, y se ve cuando aparece, esto que vos decís Juan, que es verdad, la gente en la calle, dice, a los chorros hay que matarlo a todos, corta la bocha, ayer nos reíamos en Bendita, porque me dice Beto al aire, en uno de los, dice, escuchame, ¿por qué no salís como Cusarida con un eslogan que diga, corta la bocha, y listo, es que corta la bocha, y bueno, desde que esa primera declaración, al día de hoy, fue como, me armando un poco. Bueno, porque lo están por echar del trabajo, claro, esto no es como que lo están, yo soy el abogado, de los que lo están por echar del trabajo, hoy traje tres, 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 una declaración, tres, te acordé de Chayán, de golpe, no dan los grafitos, no dan los grafitos, le dije, ayer estaba yo, hablé, el dueño de la empresa donde trabaja, está desesperado, porque, bueno, es justamente, ahí aparece hoy en la página 39 de Clarín, trae, el dueño de la empresa donde trabaja Ivo, trae, al dueño de Twitter, Zagola, al fundador de Netflix, al fundador de Skype, y a la hermana del fundador de Facebook, que la echaron de Facebook, pero viene para acá, a una conferencia que es el 26 de septiembre, en el Hilton, y que yo modelo y presento, que al especialista de tecnología, seguramente lo voy a invitar gratis, para poder venir tranquilamente. Bueno, Cutsalía, y Cutsalía trabaja para esa empresa. Y bueno, ¿qué es la página con Berni? Claro. ¿Qué sé yo? No sé. No, pero cuando empezó a decir, corta la bocha, corta la bocha, que pega muy bien, le digo que corta la bocha, lo veo así o le diciendo, corta la bocha, Son frases que han salido, de estratos sociales, quizás más bajos, y después, de claro, están en la calle, están en la calle, y ya terminan popularizándose, ya no es de un sector, son cosas que se masifican. Corta la bocha, hay que matar, es corta la bocha, no hay otra solución. pero... Las cumbias, ¿se acuerdan de las cumbias? Es corta la bocha. Algo es cierto, pero ¿por qué, por ejemplo, no garpa, esto que vos decías, Mauricio, hace un ratito, de que se vuelca a la centro-derecha, ¿por qué no garpa hoy un Echari diciendo no, moderando un poco, con ese discurso quizás más kirchnerista, y si garpa decir, hay que salir a matarlo a todos, porque después escuché de nuevo, ayer a la tarde, a Hernán Drago, con el mismo discurso que Ivo Cucharida, por ejemplo, en este tema de la inseguridad, y de los famosos contra los chorros. Y tiene que ser lindo para que el peor de los chorros. A todos los que veíamos suavecitos, de golpe el discurso se refugna. No, bueno, eso digo, ¿por qué se vuelca para ese lado? Bueno, a ver, lo que no torne a la sociedad, yo creo que lo hablamos ya alguna vez, es corrupción e inseguridad, por ejemplo, si la sociedad interpreta que el tipo no es corrupto, le perdona la inseguridad, si la sociedad, y en esto pasa mucho con los artistas, muchos de los artistas que defienden el modelo han comido del modelo. Muchos de los artistas que hablan a favor del modelo han tenido programas en Canal 7 o en ATC, ya no sé cómo decirlo. O películas financiadas. Las películas financiadas, eso es una gran mentira, porque todo el mundo recibe películas financiadas. Claro, totalmente. Si el Incai le da más o menos... El Inca. El Inca. Le da hoy, creo que, 4 o 5 millones de pesos a cualquiera que quiera iniciar una película. Y no ha sido el gobierno en esto no ha beneficiado a uno sobre otro. Es cierto también que es gramsciano y empezó con Alfonsín, el que maneja la cultura se cree, maneja la política. Por eso es que, digamos, lo que hizo Menem con Moria Kazan y los expertos de pinchazos, lo hizo este gobierno con algunos... Pero no salió bien. Lo de Gastón Pol no salió bien. Ahora, Mauricio, vos que por ahí analizás mucho la gestualidad por tu trabajo, digamos, quién dice la verdad y quién no. Lo de Ivo en Intratabias no parecía guionado. Estaba convencido de lo que decía. Lo dejaron hablar 15 minutos, como digamos esto. 15 minutos solo. En el programa que más se interrumpen de la historia de la televisión, dejaron hablar 15 minutos de Ivo Cucharida. Digo, en un momento era bastante repetitivo, digamos, reiterativo. Pero mira, hoy con el minuto a minuto vos vas y si mide, aunque diga la pavada más grande quedás. Le pasó a Delía también con el Zabeca de Banfield. ¿Cuánto estuvo hablando sin que nadie lo interrumpa? Esa es así. Es decir, y además Intratables, la política se ha intratabilizado. O sea, el programa Intratables sigue midiendo 5 como siempre, pero lo miran determinado. La tapa, digamos, la página de la que hablaba recién Agustina de Beto Cacela diciendo el gurú de los políticos en página impar, no sé, ¿será la 11? ¿será? Es página impar de... Estamos por ahí. Sí, pero es una página impar. Cuando hablo con hoy a la mañana, yo estuve cuando se hizo la nota, siempre estuve. Yo soy como un fantasmita. Estuve cuando se gestó la nota y yo pensé que iba a espectáculos la nota. Cuando fue ahí empezó a llamar un montón de gente de cómo Cacela se mete con la política. Porque hasta ahora la política se metía con la farándula. Claro. ¿Estás? Los mandaban un Isaurralde y Isaurralde se ponía a bailar en lo de Tinelli. Ahora, la política, en mi caso, se mete con la farándula. Nada más con consejos muy firmes. Decían que a Randazzo creo que le decían te conviene alejarte un poquito del discurso ultra acá. O sea, como un pantallazo. Lo que decía Beto ahí. Lo que supuestamente decía Beto y que tenía libros de Perón que le entregaba a cada uno. O sea, todos el mismo libro de Perón. Conducción política. Él regala conducción política. También lo que pasa hoy con Beto Cacela es un tipo que está casi 6, 7 horas al aire. Está en Radio 10 a la mañana. 7 horas. Está en Pop en la segunda mañana. Y el tipo vive escuchando a la gente. Y a Beto lo llaman gente de todos los partidos políticos. O sea, y de todos los pensamientos políticos. Y Beto es un tipo que escucha. Entonces tiene el termómetro de lo que está pasando en este momento. Cacela es el Tinelli de los pobres. Esta es la realidad, ¿no? Digamos, en la audiencia de Cacela es una audiencia de menor nivel que la de Social, que la de Tinelli con la pantalla del 13. Es el tipo, el pibe que viaja en el tren. Nos dio a todos y a mí me la regala porque yo estoy, yo soy un invitado permanente. Soy, como soy panelista serial, entonces me lo manda a mí también. El sábado les hizo una especie de brainstorming a todos los miembros de la radio y de la televisión. y entonces él hace 10 máximas y una dice, no se olvide nunca que nosotros hacemos un programa donde el otro 50% del sexo nuestro está escuchando, o sea, que somos mitad y mitad. Entonces él me dice, yo empiezo a hablar del fútbol, empiezo con fútbol, y fútbol, y fútbol, y de repente me despierto y le digo a la gallega, contame algo de amor. O sea, ¿por qué? Porque la realidad es que los conductores se pierden. Él escucha mucho lo que dice la gente, tiene esa capacidad y los políticos, él les traslada a los políticos, lo que se cuenta ahí en la nota es verdad, él le dijo a Macri, cuando Macri viene y empieza, tiene el problema de Vudú y las escuchas, y lo vinculaban con él, le decían que él estaba procesado a Vudú y a él procesado con las escuchas. ¿Por qué no la renuncia de Macri? Y la realidad es que salió de esa usina de decir, macho, uno está hablando de hacerse una máquina para ceguita en la casa y el otro está hablando de un problema del papá con el novio de la hermana. Digamos, independientemente, Beto, logra decodificar eso que la gente siente y yo lo veo, además es un don, porque yo estoy sentadito ahí igual que él y básicamente el problema lo van a tener los prensas de todos los políticos, ¿no? ¿Para qué quedan después? Los prensas son los primeros que lo llaman a Beto. Ah, no, parezco Maglietti ayer peleándose con Franchi. Si yo hablara, sí. Sabés que, porque recién en maquillaje te quejaste un poquito, igual que el otro día cuando te fuiste, y nosotros con Anita hicimos el report sapo a López Montaner hace un ratito y López Montaner dijo, en la pregunta de a qué político le dirías el sapo Pepe porque salta, salta de un partido a otro y nombró a Denarváez. Y vos dice, oye, acá siempre le pegan a Denarváez. Acá está, al tipo este lo trajeron, eh, Montaner. No, no, no. Acá lo traen para que hable mal de Denarváez. No, nosotros lo trajeron. Y baja desde Albino esto, en serio lo digo. Bueno, pero vos, si todavía te considerás dentro del denarvaísmo, porque por ahí te vas a enfrentar el jugador. Dijo que era de los pocos que todavía le ha respondido a Denarváez. Pero a ver si le siguen pegando acá y por qué ahora por qué le pegó el sapo. Porque dice que salta, salta de un partido a otro. Y habló del sapo Pepe también. Claro. Y dijo que sapo Pepe es Denarváez. Ah, no eras Pepe Scioli. No. Bueno, ese es uno de lo que podíamos decir también, ¿no? Que estaba con Denarváez. Y saltó a lo del hermano de nuevo. Bueno, en todo caso es una rayuela. Claro. Pepe dice, Pepe, que mi amigo dice que tiene que... La realidad es que él sigue pensando lo mismo que pensaba pero que privilegia la relación con el hermano. Nunca estuvo alojado con el hermano. Bueno, pero en un momento no la privilegió. No, pero cuando él se fue era porque estaba cansado de que Scioli no rompiera. Ahora volvió. ¿Significa que Scioli va a romper en algún momento? No, no sé lo que significa que va a seguir cansado me parece. Porque yo creo que Scioli no va a romper nunca. Creo que está preso de esto. Está preso de decir, los que creen en Scioli como candidato a presidente como Montaner tiene que ser tiene que tener claro que Scioli va a llevar este modelo este modelo sciolista de conducirse hasta sus últimas consecuencias. Él sueña con devorarse el kirchnerismo. O sea, lo que él piensa es algún día el kirchnerismo se va a pagar solo. Scioli sueña con devorar al kirchnerismo. Sueña con que el kirchnerismo se va a pagar solo y que su figura cuál es la verdadera lucha y por qué Cristina no termina de cerrar acá la teoría de los cuatro cuartos un cuarto con Macri un cuarto con Massa un cuarto con Scioli y un cuarto que quedan de K vivos dando vuelta como los simonquis que están por nacer pero uno no sabe ¿te acordás de simonquis? ¿vos tenías simonquis? No, no tenías pero simonquis en la pesele me daban pero tenía vida absolutamente se la da de comer o sea, que alguno crece alguno va a crecer ni hablar bueno, lo que pasa es que lo que no creen es la naturaleza es como el otro día discutíamos con Beto perdón que nos vayamos pero discutíamos los monos hablan los monos hablan si pasé tienen 99,4 genes iguales que el hombre lo que pasa es que los monos se hacen los boludos en la selva cuando ven porque si el hombre sabe que habla lo esclavizan entonces los monos llegaron a decir cuidado que viene un hombre y los tipos hablan y después hacen los tipos hablan entre ellos hablan hablan perfecto con el simonquis nos fuimos un poco a vos te tocas a ser que tiene que volver a la cucaracha ¿quién se hace el boludo? según dice en la política bueno, eso es lo que decía Felipe Solá a Felipe Solá le preguntaban ¿cómo llegaste hasta acá? y él decía porque me hice el boludo decía haciéndome el boludo como los monos y en este capítulo o en esta novela en esta novela ¿en qué capítulo estamos de Insaurralde se pasa o no se pasa de Alessandro vicegobernador o no? yo ya lo dije si yo quiero ser gobernador Insaurralde quiere que sea su vice o por lo menos no dice que no pero vos querés ser gobernador y de Narváez también sí de Narváez también estaríamos una interna yo decía pobre de Narváez lo último que le falta en la vida es una interna conmigo se suicida si él si me tocara una interna con de Narváez no iría que además sería una deslealtad con él que fue el que me trajo a la polina yo me iría haciendo el tatú el tatuaje empezó mucho antes empezó mucho antes sí yo nunca me voy a dar algún tatuaje bueno Insaurralde hoy vota a favor del pago de la deuda lo que falta es el tema es el tema de abastecimiento ahí habrá que ver pero dicen que también iría por ese lado bueno lo del abastecimiento yo se lo pregunté me dijo lo del abastecimiento se va a saber en el momento en el momento es que no sé perdón Insaurralde tiene esta idea de que él está dentro del frente para la victoria la realidad es que todo el mundo lo quiere empujar además muchos así hoy le aconsejan empujalo a Insaurralde incluso aparece en unas encuestas del otro día a Berni primero a Berni que lo empuja no digo que parecía que hace un tiempo ya el ciolismo está mirando para otro lado ya lo tienen Insaurralde afuera y de golpe apareció a Berni primero en las encuestas pero Berni también es cierto a ver nadie puede comparar la experiencia política de un tipo que gobernó durante dos periodos la intendencia de Loma de Zamora que tiene muchísima experiencia con la de Berni que sale los pone a todo contento y se hay que rajar los paraguayos a patada y al otro día tira un carancho arriba de un auto y de encima lo defiende la realidad es que lo de Berni todavía está germinando está verde porque digamos va a cometer muchos errores cuando le pongan un micrófono de hecho no los cometí sabés que nos quedan poquitos minutitos pero hay una cuestión que está clara vos todo el tiempo traes a Beto Cacela a nuestro sillón como si fuera perfecto Beto Cacela primero vas a responder a ver si es perfecto Beto Cacela y no la segunda pregunta es si la próxima vez que esté en Benita TV va a hablar todo el día de Buenos Aires ¿no? bueno hoy puedo hacer una referencia importante estaría bueno pero de todas maneras para eso habría que hacer un pequeño esfuerzo vos tendrías que hablar más de Beto Cacela y Beto Cacela y Beto Cacela por ejemplo podría darte una tunda como la de Ventura o sea tendrías que pelearte no pelearte no te vas a pelear pero digo bueno yo puedo decir que mis chalecos por ejemplo están mucho mejor de lo que se pone Beto Cacela y que me parece una payasada los anteojos transparentes que usa a la pelota esto sí que jodido es inlevantable bueno y no salimos ya la misma es más no porque tu propia conductora te estaría boicoteando claro ahí está esos son mis anteojos y lo de Beto Cacela son transparentes para saber digamos acá Beto Cacela es importante bendita pero lo importante es conocer la opinión de ustedes de Teto Medina Teto Medina una vez me lo compré porque Teto Medina es ojo que hace todos los actos de Scioli y los presenta Teto Medina es cierto que Teto Medina era camarógrafo cuando era más pibe cuando empezó el video match antes de mi chica de humo no antes de mi chica de humo cantaba Teto Medina la hació cheto era rugby a los dos años ya te dio con una balada no conoció nunca la pelota redonda nunca jamás usó bigotes intentó cantar y ese nombre sí nunca encontró si vos sos panelista serial acá tenemos Beto Cacela mi chica de humo a Teto Medina a Teto Medina esto fue un éxito yo igual lo banco al Teto porque ha logrado resignificarse un tipo que logra permanecer después de haber hecho este hit y si tiene un panel yo lo banco volvió no me voy a pelear vos si sos panelista sería el Teto Medina que sería más o menos no Teto Medina es el padre de los panelistas el padre de los panelistas y uno tiene su propio programa no también tiene claro además es el padre de todos los panelistas bien hay alguien más panelista que Beto Cacela pensemos rápidamente Beto Cacela no Beto Cacela ¿qué Beto Medina? ¿sabes que se me mezcla? ¿por qué le decís? al Teto Medina le intermira le intermira le intermira le intermira le intermira le intermira yendo un poco a lo que le había dicho Juan en algún momento nos vas a ayudar a recrear un escándalo ¿cómo hacemos un escándalo? para presentar los medios algún día podrías tirarnos unos tips de cómo generar un escándalo yo tengo alguna idea yo tengo alguna idea y además lo que pasa es que esta escenografía es demasiado buena sí como para romperla tendríamos que hacer algo es demasiado nueva a fin de año vemos si podemos romper este banquito yo tengo una cámara oculta de Albino eso bueno ojo con eso una cámara oculta de Albino ustedes se acuerdan cuando ese médico de La Plata fue acusado por una paciente sí porque era mi médico sobre todo bueno esa paciente esa paciente había intentado formular la denuncia conmigo me había venido a ver al estudio la paciente esa paciente paseaba un pequeño perro de este tamaño un llavero prácticamente un llavero en la zona donde Albino no digamos el apellido perdón y ahí está la cámara oculta con el nombre ya lo decimos todo con el nombre ya lo decimos todo paseaba también su perro y paseaba y atravesaba esa esquina cuando venía a trabajar ahí se produce un día un encuentro y yo tengo una foto de los perros una pequeña cámara oculta sé el nombre del perro de Albino dejémoslo ahí porque esto es prácticamente una venta una incógnita para la semana que viene tendrá lugar a defenderse Albino tenemos el derecho a réplica que lo vamos a tener y vos vas a tener que presentar las pruebas si no yo tengo el video y la foto listo ya está suficiente bueno lo dejamos acá Anita llegamos al final bueno de Chayana lo hagamos mañana tenés ganas de ganar provocame tenía un montón de datos acá para yo lo tuve denunciado a Chayana queda todo para mi el que viene gracias no por favor a ustedes como siempre chau nos vemos nos vemos nos encontramos mañana a partir de las 9 de la mañana buenos días buenos aires un, dos, tres leave a good tip I'ma blow all of my money and don't give two shits I'm on the floor I love to dance I'll give me more more till I can't stand get on the floor like it's your last chance if you want more more then here I am starships were meant to fly hands up and touch the sky can't stop cause we're so high let's do this one more time starships were meant to fly hands up and touch the sky let's do this one last time can't stop we're higher than a mother we're higher than a mother jump in my hoopty hoopty hoop I own that and I ain't pay my rent this month I owe that